Música Música En la montaña resuena Le conté su sonido Y en la casa de Isabel Se oye un dulce amarillo Se oye un dulce amarillo Más que mucho silabos Este es el concepto sonido Y si el concepto es el verbo Cuáles la voz es en mí mismo Cuáles la voz es en mí mismo Música 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 Música